Junto a tu puerta un día, de otoño parecía, Esperando un milagro, creí ver tu figura, Entre sombras, velada, telada entre las luces. Me pareció en principio que el cielo aparecía estrella por estrella, Creí escuchar tu voz, sonaba como a Mozart, entre ecos de otras voces. Me pareció sentirte, al menos lo creía, Y al final me di cuenta de que no era tu rostro, De que no era tu risa, de que no era tu voz. Y me alejé, otoñado, no sabiendo ni amar, ni ser amado. Me aburre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto.